Y eso es un homenaje a Jimmy García, puro García Brothers, make y conjunto carnal Y ahí vienen los saboresitos, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! Esa es la cumbia del cometa Báile en la que es aurrusita y está Cumbia que cura la tristeza Páile en la que es aurrusita y está Esa es la cumbia del cometa Báile en la que es aurrusita y está Cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está Pachuco Soy el pachuco del aguilón, traigo conmigo la corión y el saxofón Para tocarle este puro corazón, a toda la gente que le gusta el vacilón Pongan las manos en alto, póngalas con mucho corazón Pongan las manos en alto, para que siga este reventón Pongan las manos, móc producers